Con nosotros está Óscar Soto, presidente del Consejo de Seguridad, que opina sobre la nota de esta nota que da pie a la pregunta del día de hoy, que por cierto, le decía yo en un inicio ya incluida en los principales matutinos y en los principales emisiones nacionales, que entre 2008 y 2011, 150 personas fueron asesinadas, hay una presunción de homicidio por parte de los grupos delincuenciales, estas personas se encontraron en el cerezo de Piedras Negras, y bueno, esto nos da pie también a hablar de la Procuración e Impartición de Justicia en Coahuila. Y tal vez esta investigación tendría que extenderse a otros penales, porque hay que recordar que durante el pico de más violencia aquí, por lo menos en Torreón, en el cerezo de Torreón, hubo muertes consecutivas, pues de una manera bastante extraña. Sí, sobre todo del personal que trabajaban en el centro penitenciario, fueron hechos muy lamentables, y que bueno, formaban parte también del universo de violencia que se vivió en la región. Y precisamente preguntarle a Óscar Soto, presidente del Consejo de Seguridad, ¿qué más vamos a encontrar? Porque estos hechos sucedieron de 2008 a 2011, entonces apenas como que estamos otra vez rescatando lo que sucedió en esa oscuridad de la violencia, y bueno, ¿qué más pudiéramos encontrar relacionado con los centros penitenciarios? ¿Cómo se encuentran en este momento, al menos, los centros penitenciarios? ¿Cuál sería tu opinión, Óscar? Claro, buenos días, antes que nada, Derek, Marcela, y a todos, su audiencia. Definitivamente creo que esta noticia nos sorprende a todos, y eso precisamente porque se da a conocer por parte de los medios y no de las autoridades que hay detrás de esto. Y como bien ustedes dicen, pues sí, es interesante conocer cómo están los demás, ahora sí que ser esos centros penitenciarios, porque nos quedan dudas y nos llama la atención que hubo tanta impunidad en un ser eso. Y sobre todo, pues ahora con esta señalación que hace en su artículo, Denis Dresser, de la justicia mexicana, cómo estamos en el lugar 79 de 102 países, por lo mismo, por la corrupción que existe, cómo están infiltrados en las más altas esferas del poder. Y esto nos lleva a crear muchas dudas, que por algo nos dan ese lugar, creo que es de alguna manera confiable. Y sí, 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 definitivamente ver qué está pasando, por qué nos llega hasta ahora la noticia, por qué está pasando en los demás seresos, en los demás centros penitenciarios, y tener esa transparencia que tanto hemos luchado, que tanto hemos pedido para las autoridades. Oscar, pero realmente, ¿qué posibilidades hay de que la verdad, y que no nos hablen de verdades históricas, que nos hablen de verdades, verdades, realmente salga a la luz, después de que en Coahuila misma hemos vivido situaciones como la de Allende, una tragedia que también, pues, está todavía con muchas preguntas sin respuestas. Claro, definitivamente por parte de la sociedad de seguir insistiendo, seguir picando pedra, como decimos, porque sí, estos hechos, bueno, de alguna manera los menciona que están relacionados con este caso de Allende, en el cual, bueno, pues, el presidente de Allende dice que son 300, el procurador dice que son 28, y así. Entonces, esa falta de claridad es la que siempre estamos peleando y la que estamos tratando de llegar. Cada vez me parece que se ha avanzado, porque cada vez es más difícil tratar de ocultar los hechos, porque definitivamente creo que ya la sociedad está más atenta a este tipo de casos, y por supuesto lo evidencia con, pues, por parte de cualquier forma, como son ahora las redes sociales, como es ahora, pues, no sé, el Facebook, el Twitter, todo eso creo que ha ayudado a que, de alguna manera, no haya tanta oscuridad en ese tipo de cuestiones, ¿no?, de asuntos. Ahora, este, uno de lo que yo quisiera preguntarte es, ¿el consejo qué tanto seguimiento se le ha dado a la actividad, al menos en el Cerezo de Torreón? Porque es de todos conocidos, o al menos quienes sufrimos o sufrieron el caso de las extorsiones, pues, todo el mundo sabía que muchos provenían de centros penitenciarios. En el caso de Torreón, ¿qué tanto acercamiento, qué tanto acceso se le ha podido dar a las investigaciones que se realizan en torno a estos delitos que se pueden, y durante mucho tiempo, y no sé hasta qué momento actualmente, se siguen cometiendo el caso de las extorsiones al interior de los penales? Claro, definitivamente sigue siendo un problema, al menos aquí en Torreón, no ha habido o no tenemos conocimiento de casos que estén pasando dentro del penal, normalmente son de afuera, aquí se ha trabajado mucho en ese tema, pidiéndoles que inhiban esa señal para las personas que tienen celular. Y sí, nos hemos percatado que son muchas llamadas, pero de otras, pues, Cerezos de otros lugares, de otras ciudades, en los cuales todavía siguen operando. Sin embargo, creo que se ha reducido mucho el número, porque ya hay muchos sistemas para bloquear esas llamadas, ya la gente, yo creo que ya reacciona, que también esas personas también han mutado de alguna manera para seguir logrando sus objetivos, pero sí la ciudadanía creo que ya está respondiendo de alguna manera positiva a estos, a este tipo de extorsiones. Señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su informe de 2011, el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria que elaboró en ese año, no incluyó datos del Cerezo de Piedras Negras, debido a que el gobierno de entonces impidió el acceso de inspectores y visitadores. Mencionó que no hubo condiciones para llevar a cabo la visita, pero sí se logró entrar y observar en los reclusorios de Saltillo, varonil y femenil, y el mixto de Torreón. Y en este estudio, precisamente en ambos Cerezos, se menciona que tampoco había condiciones elementales de gobernabilidad. Actualmente, ¿cómo se encuentra? ¿Sigue prevaleciendo esta situación al interior del Cerezo? ¿O qué tanto se ha podido disminuir de lo que se les informa también al Consejo como una responsabilidad del gobierno del Estado? Claro, definitivamente creo que el problema sigue vigente, ha disminuido, pensamos que esto ha cambiado, ya no es así tan impune como se menciona el Cerezo de Piedras Negras, en lo cual gente ajena, gente que no estaba detenida, entraba y salía. Sí, te repito, pensamos que se debe de hacer un análisis actual de cómo están los Cerezos, porque tiene que ser transparente y ver cómo están las situaciones en las que tú mencionas. Definitivamente creo que ha mejorado, pero no se ha erradicado el problema en su totalidad. Oscar, de pronto vemos situaciones como la del famoso caso del Chapo. O sea, la fuga del Chapo tuvo que tener cómplices al interior del Cerezo. Y vemos también que luego los autogobiernos al interior de los Cerezos pudieran ser otra parte de otra realidad que se vive también ahí. ¿De qué manera creer en lo que las autoridades nos dicen que está sucediendo al interior de los mismos? ¿Podemos tener bases para confiar en lo que nos dicen que está pasando? No, definitivamente creo que tenemos que ser testigos de ver cómo está funcionando. Hay organizaciones internacionales, lo que mencionan ustedes ahorita del autogobierno en los centros penitenciarios, pues también, no sé si han visto, también sacó una nota de lo que es la DEA en su página, en lo cual menciona cómo el crimen organizado y los organismos delincuenciales están todavía presentes en prácticamente todo el territorio mexicano, salvo dos o tres estados por ahí que tienen una reducción. A lo que voy con esto es que definitivamente están aquí presentes todavía y es un problema que en cualquier momento se puede disparar, se puede hacer la autogobernación de los centros penitenciarios. Definitivamente creo que tenemos que apoyarnos en ese tipo de organizaciones internacionales y por supuesto que también la sociedad vea claramente cómo están trabajando estos centros penitenciarios. ¿Y ahí cómo ha trabajado el Consejo? Porque como ciudadano hay pocos organismos, hay muchos organismos de apoyo a las víctimas, hay que se han formado precisamente tras ser víctimas, pero organizaciones que realmente sean, que promuevan la acción de transparencia o la acción de recomendación o de trabajo en conjunto, de gobierno abierto, pues hay pocos. Y en el tema de seguridad, uno de ellos es precisamente el Consejo Ciudadano de Seguridad de La Laguna. En este sentido, ¿qué recomendaciones ha hecho para mejorar los centros penitenciarios, la seguridad alrededor de estos lugares, o que no sean una edificación que está ahí y de la cual el resto de quienes rodean este lugar o quienes habitamos en esta misma ciudad, pues no sabemos prácticamente nada? Claro, definitivamente es un tema muy delicado, muy difícil, porque nosotros en reiteradas ocasiones, cuando hemos pedido información, de alguna manera nos han respondido con que se amparan en el artículo 58, que es la ley de transparencia, para clasificar su información. Sin embargo, tienes que buscar instancias, tienes que ir más arriba, tienes que ir por acá, de alguna manera en conjunto, buscar opciones, y se va logrando ese avance. Te repito, no es algo fácil, porque ellos mencionan que son temas delicados, pero sí pensamos que con este tipo de opciones, y sobre todo unirse, no sé, con las diferentes organizaciones que hay aquí actualmente, se puede lograr ese tipo de averiguaciones y ese tipo de transparencia, que te repito, esta noticia la verdad es que es sorprendente, porque no teníamos conocimientos, hasta que pues un medio lo hace visible. Te soy honesto, vamos a tener que ver esto de los centros penitenciarios, porque definitivamente, pues aparentemente se veían en calma o en normalidad, tenemos que ver eso, son cosas que hay que trabajarlas, y si te repito, buscar las diferentes instancias, los apoyos, inclusive, bueno, pues hay gente interesada a nivel nacional, nosotros hemos trabajado mucho con el Consejo Ciudadano de México, y de esa manera nos han, de alguna manera nos han volteado a ver, y nos dan opciones, y es una red nacional que son 14 estados, entonces de alguna manera estamos intercambiando comunicación. Todas estas historias, sin duda alguna, nos remiten a lo que sucedió en el Cerezo de Gómez Palacio, cuando salían los reos a asesinar, pues si salían a asesinar, imagínate tú lo que no harían adentro. Claro, lo que mencionan, estas 150 personas adentro, asesinadas, y que ni siquiera eran, bueno, depositadas los restos ahí adentro, y es que era una casa de seguridad, o sea, exactamente, eso es algo, y quién pudiera buscarlos ahí. Así es, es algo delicado, pero se tiene que de alguna manera transparentar. Llegar a la verdad, Sí, así es. Y verdad, porque yo insisto, a veces las autoridades, pues te juegan el dedo en la boca, y te hablan de verdades históricas, que se caen a la menor provocación, y entonces, lejos de crear confianza, y credibilidad en la institución, lo que se crea es más desconfianza, y más descrédito para la institución. Y definitivamente, bueno, yo menciono estas organizaciones internacionales, porque han adquirido mucha credibilidad, lo que es el caso de los exgobernadores, de la gente involucrada, que ha estado relacionada con el crimen organizado, pues lamentablemente no los dicen ellos, en lugar de tenerlo aquí nosotros, ahora hay algo que en lo particular me preocupa, porque precisamente el día de hoy se informa, que la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que hay ocho detenidos, incluidos policías, y exfuncionarios, relacionados con el secuestro y asesinato, de más de ciento cincuenta personas, en el Centro de Reinserción Social de Piedras Negras, entre dos mil ocho y dos mil once, ¿Por qué me preocupa? Porque semanas atrás se había dado a conocer el hallazgo de tres cuerpos mutilados, de tres cuerpos descabezados, precisamente en Piedras Negras, y durante tres, cuatro días el gobierno del Estado y la Procuraduría no hablaron para nada del caso, sino hasta un comunicado del secretario de Gobernación, Víctor Zamora, en el que informaba que ya había tres detenidos, en el que informaba que ya se estaban realizando algunas investigaciones, y precisamente un día después de que se da a conocer que hubo ciento cincuenta personas asesinadas al interior, al día siguiente se publica que hay ocho detenidos, entonces lo que a mí me da a entender es de que si no hay resultados no se va a informar, o sea, sucede algo, vamos a, no digas nada, vamos a ver si podemos capturar a alguien, vamos a ver si las investigaciones conduzcan algo, si conduce algo, entonces ahora sí informamos, pero que ya hay algo, que ya hay un resultado inmediato, y en el caso de que no logremos dar con los responsables, y en el caso en que no haya detenciones, que las investigaciones conduzcan a intereses, más allá de lo que se puede publicar, o simplemente no conduzcan a nada, entonces no se va a publicar nada, o sea, es una inferencia que se puede realizar, de la rapidez con la que se da información sobre un caso, que esto incide directamente en la credibilidad una vez más, ahora cuántas historias no habrá de eso, ¿por qué tenemos que estar así hasta que a alguien se le ocurre ventilar este tipo de situaciones que nos informan, como tú dices, porque hasta ahora sí hay detenidos, ahora sí hay investigación, cuando lo puedo ver desde 2011, desde 2008, esa es la cuestión. Y precisamente en el caso de la Procuración de Justicia, hay ocho detenidos, ¿esto se va a quedar ahí? ¿O si hay herramientas dentro del sistema de justicia del Estado, como para que estos ocho detenidos sean más, y sean las responsables? Porque me imagino que estos ocho detenidos, que al menos son exfuncionarios y policías, será por omisión, será porque no cumplieron su tarea, porque no denunciaron esta situación, porque no impidieron que ingresaran, pero ¿qué pasa con los que realmente lo hicieron? ¿Tenemos el sistema de Procuración de Justicia para llegar hasta las últimas consecuencias y lograr una sentencia? Definitivamente, si lo tenemos, sin embargo, bueno, pues todo esto se queda en muchos, muchas veces a medio camino, son tantas cosas, y como les digo, la delincuencia, pues si no tiene esos filtros, esos implicados, pues definitivamente no serían los mismos resultados, todo esto, bueno, pues nos lleva a hablar de la corrupción que existe, y pues lamentablemente en nuestro país, que somos prácticamente el tercer país más corrupto, de acuerdo a una estadística del año pasado. Bueno, pues Oscar, mucho que hacer, por parte del Consejo, y por parte también de los ciudadanos, que tenemos que empujar, esta posibilidad de que la información llegue a tiempo puntual, y no nada más cuando a la autoridad, no le queda más remedio que revelarlo. Muchísimas gracias Oscar, por estar con nosotros, Oscar Soto, presidente del Consejo de Seguridad, estuvo con nosotros en Contextos. Por el contrario, muchas gracias. Gracias. Gracias.